Como cada programa les recordamos que es importante que se una a nuestra comunidad de Infraganti y de Encadena y para ello es muy fácil seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enteradas todo el tiempo de qué es lo que está pasando y sobre todo compartan si tienen algún proyecto que impacte de manera positiva a nuestra comunidad quintanarruense desde la zona sur hasta la zona norte. Ahora arrancamos con información nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta semana en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional un segmento dedicado a la prevención de adicciones. Esto se va a tratar de un espacio quincenal en el que las autoridades de la Secretaría de Salud Federal van a orientar sobre los daños que las drogas, diferentes tipos de drogas, ocasionen a quienes la consumen. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud pues dio a conocer que el fentanilo es una de las drogas más peligrosas que tiene un enorme potencial de adicción y que el consumo del fentanilo ha crecido de una manera importante en los Estados Unidos, en Canadá y también México no deja de ser la excepción. El consumo del fentanilo ocasiona terribles daños a la salud a corto y a largo plazo. Conocerla, hablar sobre ella y quitarnos dos tabús, tabúes sobre las drogas es una parte importante de cómo prevenir. Hoy vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción. La enfermedad inmediatamente es adictiva, aún en dosis pequeñas y además tiene efectos muy graves sobre la salud con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte, muerte directamente asociada al uso de fentanilo. El fentanilo, vamos a resumir, que se trata de un medicamento originalmente diseñado como medicamento para el manejo de dolor intenso, el dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. El estrago más terrible, desde luego, es la pérdida de la vida, la muerte. Y aquí hacemos esta comparación entre lo que le ocurre a Estados Unidos y lo que hasta el momento le ocurre a México y no queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a Estados Unidos. Estas estadísticas son la primera, 61 millones, más de 61 millones. Es una estadística que el propio gobierno de Estados Unidos ha producido sobre la cantidad de personas que en el año 2020, que es un año cualquiera, es un año representativo, ha consumido opioides, ya sea fentanilo, ya sea heroína, ya sea morfina, ya sea oxicodona, ya sea cualquier otro medicamento o producto químico de fabricación ilegal, 61 millones en el mundo. En información nacional, también este mes de abril se realiza en México el primer simulacro nacional 2023 con la finalidad de mantener frescos en la mente de todas las personas los protocolos necesarios en caso de sismo en México. Recordemos que, bueno, aquí se han sentido algunos movimientos tal vez al sur por Centroamérica, pero el resto del país sí hay muchas zonas en donde los movimientos sismológicos son bastante continuos, sobre todo, bueno, ya que nos acercamos, aunque no hay justamente una fecha, pero normalmente nos hemos dado cuenta que hay ciertos movimientos más en algunas temporadas, ¿no? De acuerdo con lo señalado por Laura Velázquez Alzúa, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, esto se realiza a partir del 19 de abril a nivel nacional, aunque en ciertos estados va a cambiar el horario. Veamos más detalles y si se encuentran en algún lugar en donde se vayan a aplicar estos protocolos, no hay que hacerles caso omiso, no es una broma, hay que saber cómo actuar en el lugar donde estamos, en sus casas, en las escuelas, en las universidades o en sus zonas de trabajo ante cualquier movimiento sísmico. El Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a la población en general a participar en el primer simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana. Cada estado de la República determinará su propio planteamiento de emergencia en función a los riesgos identificados por las autoridades de PC estatales. Por ese motivo se activará la alerta sísmica en nueve entidades, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, así como a través de programas de radio y televisión que en ese momento se encuentren transmitiendo. Recuerda que el sonido de la alerta sísmica es una voz para salvaguardar tu vida. Hablemos de Quintana Roo y es que esta semana la Secretaría de Marina rescató a 34 extranjeros que se encontraban en aguas territoriales mexicanas en el estado de Quintana Roo. Estaban naufragando en Altamar, fueron atendidos por el personal de Sanidad Naval y están ahora a disposición de la autoridad migratoria. Esto sucedió en el municipio de Isla Mujeres. Esta semana se dio a conocer el rescate de 34 personas de origen extranjero quienes se encontraban naufragando en las aguas territoriales del estado de Quintana Roo y quienes informaron se trataba de migrantes. La Secretaría de Marina, en ejercicio como la Autoridad Marítima Nacional, a través de la Armada de México que se encontraba desarrollando funciones de guardia costera, informó que con apoyo del buque Comet lograron el avistamiento de una embarcación menor que llevaba a bordo 34 tripulantes aproximadamente a 90 millas náuticas del norte de Isla Mujeres, Quintana Roo. En la embarcación se encontraron 33 hombres y una mujer quienes fueron atendidos por personal de Sanidad Naval y trasladados a la Estación Naval de Puerto Juárez, donde fueron recibidos por autoridades del Instituto de Migración para realizar los trámites correspondientes. Seguimos sobre Quintana Roo y es que hoteleras y hoteleros de la ciudad de Cancún se suman al programa de Jóvenes Construyendo Futuro a sus ferias del empleo que se han llevado en varios municipios. Estas ferias que apuestan a que las y los jóvenes encuentren lugares para trabajar porque la experiencia laboral no se hace de la noche a la mañana y hay que darle la oportunidad, así como adultas mayores, personas adultas mayores, también hay que darle la oportunidad a las y los jóvenes. Esto asegura que es el 90% de los aprendices que se quedan a laboral dentro de los centros de trabajo tras sus prácticas, lo cual puede ser una gran oportunidad para las personas que accedan a estos trabajos. Con el objetivo de seguir sumando a cancunenses al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, se entregó un módulo de atención en la Feria de Empleo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, por lo que buscan proporcionar mayor experiencia laboral a quienes nunca han trabajado en el sector de su profesión. El programa federal está enfocado en jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no cuentan con experiencia laboral y por tal razón no tienen posibilidad de ingresar. Llegó el momento de hacer conciencia, así que presten atención y es que la Secretaría de Salud Estatal de Quintana Roo informa que el papanicolau previene el desarrollo del cáncer de cuello uterino, por lo cual es importante realizar este examen, este diagnóstico del papanicolau al menos una vez al año. Esto es importante, es parte de la información que se tiene que dar para los derechos reproductivos y sexuales de las personas, así que presten atención a esta información porque realmente la prevención y la detección temprana salva vidas. Servicios Estatales de Salud informa, conoce más acerca del papanicolau, también es conocida como citología, se usa para detectar células anormales en el cuello uterino antes de que se convierta en cáncer. El primer papanicolau en la vida de una mujer debe ser a los 3 años de haber iniciado vida sexual activa, segundo papanicolau al año del primero, si los dos fueron negativos te podrás hacer el papanicolau cada 3 años. Es tiempo de prevenir el cáncer de cuello uterino. Servicios Estatales de Salud. Vamos con información internacional y es que el gobierno de Italia, el gobierno italiano decretó esta semana el estado de emergencia para hacer frente ante el gran flujo migratorio de más de 2.000 personas que fueron rescatadas en el mar Jónico y en el mar Mediterráneo a lo largo del fin de semana. El gobierno italiano decretó estado de emergencia esta semana para hacer frente al incremento del flujo migratorio. La medida que estará en vigor seis meses dotará a las estructuras estatales de más de 5 millones de dólares provenientes del Fondo de Emergencias Nacionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar la acogida de indocumentados, así como de reforzar las herramientas de repatriación y expulsión. Eso se produce después de que las autoridades italianas informaron el lunes que más de 2.000 migrantes fueron rescatados en el Jónico y el Mediterráneo a lo largo del pasado fin de semana. Y en Rusia, el volcán Shiveluch, uno de los volcanes más activos de Kamchatka, entró en erupción a la primera hora del martes de esta semana y aún continúa arrojando polvo volcánico a más de 500 metros, que son 300 millas, al noroeste de Rusia, cubriendo aldeas enteras con ceniza volcánica gris. El peor episodio en la historia de esta región en casi 60 años. La Oficina de Servicio Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias en Kamchatka indicó que la erupción del volcán Shiveluch continuaba hasta el miércoles pasado lanzando nubes de 10 kilómetros hacia el cielo. Desde el inicio del fenómeno, se cerró el espacio aéreo en la zona y se ha pedido a los residentes que se queden en casa. Las localidades ubicadas a 50 kilómetros del volcán estaban cubiertas por una capa de polvo de 20 centímetros de espesor o más. Los residentes publicaron videos en los que se veía cómo la nube de ceniza sumía la zona en la penumbra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.